Bien, seguimos avanzando en nuestra pauta aquí en la edición matinal de TVU Noticias. Vamos a establecer el contacto con la colega Constanza Torres. Nos está llamando para contarnos de una iniciativa arqueológica que se retoma, entiendo, en la comuna de Penco. Cori, ¿estás por ahí? Así es, Hugo. Muy buenos días. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante y que ya hemos conversado en TVU Noticias, que es el hallazgo arqueológico de una iglesia franciscana en la comuna de Penco, específicamente en la Plaza de Armas, y bueno, está debajo de la caja Los Andes, que está ahí en la Plaza de Penco. Sí, este es un proyecto, Connie, perdón, si me lo permites, este es un proyecto bien antiguo. La verdad es que este era un rumor, hacía hartos años que estaba dando vuelta. Finalmente, siento yo que por iniciativa del alcalde Víctor Hugo Figueroa, que le ha puesto especial énfasis en el tema histórico para la comuna de Penco, de hecho, todo su quehacer, un poco todo el quehacer de la comuna está volcado al tema histórico, es que finalmente se consigue hacer una excavación y que demuestra la existencia de un templo franciscano ahí, a metros de la Plaza de Penco, de hecho, a frente de la Plaza de Penco ahí, como tú bien dices, en la caja de compensación Los Andes. Sí, exactamente. Esto inició en 2016, se tomó conocimiento en 2016, y en 2018 fue la primera excavación. Ahora se espera realizar esta segunda etapa, que iniciaría el 13 de diciembre, y se espera terminar antes de fin de año. Nosotros conversamos con Pedro Andrade, que es arqueólogo de la UDEC, y quien ha estado a cargo de este proyecto, así que escuchemos lo que nos contó. Lo que nosotros hicimos en 2018 fue un sondeo que nos permitió reconocer las fundaciones y parte del piso del convento o de la iglesia, todavía no estamos muy seguros de lo que es, y el objetivo de esta excavación, que es mucho más grande, es mucho más extensa, es justamente reconocer cuál es la extensión del piso de ladrillos que encontramos en el año 2018, y también ver la continuidad del muro que descubrimos. ¿Coni? Ahí teníamos a Pedro Andrade, arqueólogo de la UDEC, quien comenta, ¿cierto? En esta primera etapa, la primera etapa que ocurrió en 2018, ellos esperaban encontrar la iglesia franciscana, pero no la infraestructura que encontraron, porque él me comentaba que iniciaron un día viernes, por ejemplo, los trabajos, y el día sábado ya habían encontrado la estructura de la iglesia. Pero en esta segunda etapa, lo que esperan confirmar es si es la iglesia franciscana o es un convento que se encuentra a algunos metros. Cabe recordar que esta sería una infraestructura que es del siglo XVI, y por supuesto sería histórico encontrar esta estructura arqueológica. Sí, sería más histórico un rumor que ronda alrededor de esta investigación, y es la posibilidad que algunos de los gobernadores de Concepción o gobernadores de Chile estuviesen enterrados en este templo. Sí, exactamente. Se cree que son cinco los gobernadores que podrían estar ahí enterrados. Sí, pero bueno, yo he conversado con Pedro Andrade y él me ha dicho que la meta de él no es encontrar los gobernadores, la meta de él es demostrar la existencia del templo franciscano y todo eso, pero claro, si llegase a encontrar ataúdes con los cuerpos de los gobernadores sería, pero, una noticia de carácter mundial. ¿Cuándo se inician las obras de nuevo, Cori? Inician el 13 de diciembre y se espera que terminen a fin de año. Sí, el 13 de diciembre, claro, van a estar ahí unas dos semanitas, tres semanitas trabajando a ver qué encuentran. Efectivamente, bueno, Penco es una ciudad histórica, fue capital de Chile, ahí estaba Concepción y fue capital de Chile en algún minuto. Los vecinos constantemente están haciendo hallazgo en sus casas, de repente hacen excavaciones para plantar, qué sé yo, papas, tomates o lo que fuera y encuentran cosas, porque Penco es una ciudad histórica, efectivamente. Entonces, con certeza, digamos, Pedro Andrade, su equipo y la municipalidad de Penco van a encontrar más cosas. Claro, no sé si van a encontrar un letrero que diga aquí templo franciscano, pero evidentemente van a encontrar más cosas. Coni, una consulta, ¿usted sintió el temblor o no? La verdad es que no lo sentí. Fue a la una de la mañana con 39, 35, 39 minutos, fue 5.3. No fue un temblor de trascendencia, pero sí se sintió el bamboleo del movimiento telúrico que despertó a muchos habitantes de nuestra zona. Muy bien, Coni, entiendo que estamos gestionando con el alcalde de la comuna de Penco que también nos pueda recibir y pueda hablarnos sobre estos trabajos que van a comenzar el próximo 13 de diciembre. Sí, así es, vamos a conversar con el alcalde, así que todo lo que él nos cuente lo podrán ver en TVU Noticias, en el noticiero central, a las 8 de la noche. Muy bien, esperamos entonces la intervención del alcalde. Que estén muy bien, Coni. Igual, nos vemos. Adiós, ahí estaba la colega de TVU Noticias, Constanza Torres. Contámonos que el 13 de diciembre, ya la próxima semana, ¿no? Finales de la próxima semana o la subsiguiente, comienzan, se renuevan los trabajos de excavación ahí en la búsqueda del templo franciscano en la comuna de Penco.